Así que, bueno, vamos a dar inicio a la parte del curso 1, donde estaremos viendo, entre otras cosas, las ventajas de ser socio de Oriflame, algunos de nuestros productos, cómo podemos prospectar e ir buscando nuevos socios y algunas herramientas que tenemos a ti para ayudarte. Entonces, dando inicio a la primera parte, parce, bueno, ya sabemos que la oferta que nos ofrece Oriflame es algo que va con todo mundo, ¿no? Y es la parte de vernos y sentirnos bien, que es algo que no distingue edad, sexo, posición social, a todos nos gusta vernos y sentirnos bien. A nadie nos cae mal un ingreso extra y, por supuesto, pasarla muy bien. Aquí en Oriflame esa es una de nuestras promesas que cumplimos muy bien. Lid, te invito también a que en tu uno chancita libre revises ahí en tu computadora. No estoy muy segura si está en la aplicación. La parte del plan 90, no sé si lo has visto por ahí, donde nos va indicando los pasos a seguir, ya sea si tú eres una persona que quiere solamente conocer el producto o si estás interesado en desarrollar el negocio. Bueno, pues ya hay así como que una guía de cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Para alcanzar el éxito de tus metas. Tenemos ahora sí que una serie de materiales impresos que te recomiendo que los compres. La verdad es que están a un precio súper accesible. Y, bueno, pues además que se ve muy presentable, ¿no? Al momento de entregar este tipo de material a tus socios o a tus futuros socios. Aquí mismo en la página también los podrás descargar, sino para que los tengas siempre disponibles en tu iPad, en tu teléfono, al momento de dar una reunión de oportunidad así uno a uno muy práctica. Nos hablamos de los beneficios al unirnos a Oriflame. Y algo que nos distingue, obviamente que es nuestro origen sueco, es lo que nos hace diferentes. Yo cuando recuerdo cuando Esther me invitó a Oriflame, yo nunca había escuchado nada de la marca, pero pues me llamó la atención que era pues un producto europeo, ¿no? Típicamente nosotros tenemos la idea que para poder acceder a este tipo de productos, pues son bastante caros, ¿no? Y más que me hablaban de que eran productos elaborados a base de ingredientes naturales. Ahí sí, la verdad es que no es algo que se vea muy comúnmente o si lo hay, es pues obviamente que sus precios son muy elevados. Entonces es un producto que me dio la confianza de poderlo, de utilizarlo, de probarlo, ¿no? Por el origen sueco, ingredientes naturales. Y hablando en sí de Suecia, pues Suecia es uno de los mejores países del mundo, ¿no? Donde, bueno, para empezar ni siquiera existen cárceles, donde no se produce basura, donde 3 de cada 4 personas son emprendedores, tienen su propia empresa, saben todo, saben tocar un instrumento, hablan al menos 3 idiomas, etc. Entonces la calidad de lo que se, de vida, ¿no? Que se vive en este país es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica. Ellos realizan sus, todo lo que realizan lo hacen con un estándar de calidad muy superior al americano. Y independientemente de que sea sueco, la Unión Europea, que es la que rige, ahora sí que esta línea de cosméticos o cualquier producto que sea elaborado en Europa, prohíbe hasta 1,373 ingredientes tóxicos al elaborar un producto, a diferencia de lo que es la FDA, la cual solamente prohíbe 11 ingredientes al momento de estar elaborando este tipo de producto. Entonces ya ahí de entrada, solamente por ser un producto europeo, nos damos cuenta que la calidad va del cielo a la tierra, ¿no? Y te comparto una historia de Ceci Prunes, ella es una de nuestras líderes en Chihuahua. Bueno, ella tiene dermatitis por contacto, pues imagínate, todo le hacía daño, ¿no? Si el aire, si no estaba el aire. Entonces había probado de todas marcas, desde las más caras hasta las más baratas, y pues la mujer no se podía ni maquillar ni absolutamente nada, hasta que llegó Ori Flame a su vida, ¿no? Y empezó a, ahora sí que ya es una mujer muy feliz porque si es que ya me puedo poner sombras, ya me puedo poner un delineador. A lo mejor para nosotros es algo muy normal, ¿no? Pero para quien tiene una condición que no podía maquillarse, pues está feliz de haberle podido decir adiós a la cortisona. Y ahora sí puede andar muy guapa, maquillada. Pero así como historias como Ceci, pues tenemos muchísimas, ¿no? Las cuales nos dan mucho más confianza al momento de recomendar el producto. Hablando específicamente de nuestra empresa, actualmente Ori Flame cuenta ya con 50 años de experiencia. Es la número uno en Europa de venta directa. Estamos presentes en más de 63 países. Todos nuestros productos europeos, bueno, como su estándar, se los comenté, no son probados para vernos y sentirnos bien. Son probados en personas y no en animales. Y además que nos permite el poder nosotros iniciar nuestro propio negocio sin el riesgo de inversión. Es un negocio que además de todo va a ser heredable. Estamos construyendo un patrimonio para nuestros hijos o para quien tú decidas ahora sí que dejarlo es algo que te va a dar la jubilación al 100% en un trabajo tradicional. Pues si bien no nos alcanza con el salario que nos están pagando el día de hoy, imagínate cuando te jubilen con el 40% o menos. O sea, es que todavía alcanza jubilación, ¿no? Porque ahorita está demasiado triste ese tema. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros que al mismo tiempo que tenemos un empleo tradicional estar construyendo un ingreso residual, el cual te va a dar la tranquilidad que tú estás buscando, ¿no? Oriflame además nos ofrece todas las herramientas. Ya como te comenté en la página, la capacitación es gratuita para que tú aprendas a manejar lo que es la parte de tu negocio. Además de que cada tres semanas nos pone diferentes ofertas. El catálogo al menos un 60, 70% son puras ofertas. Además de las promociones de actividad que nos está poniendo en cada campaña. Imagínate si tú eres dueño de tu negocio para tú poder atraer clientes o mantenerlos enganchados y evitar que se vayan con la competencia. Pues nosotros tú como dueño de negocio tienes que poner promociones, ¿no? Tienes también que cada año o dos años estarte actualizando en la parte de la tecnología. De lo contrario, la competencia nos va a comer. Todo eso lo hace Oriflame por nosotros. Nuestra única tarea es sencillamente recomendar subir escalones, ahora sí que en la escalera del éxito, ¿no? Y poder, ahora sí que ganarte los viajes, ¿no? Y nacionales e internacionales que Oriflame nos ofrece. Para todos aquellos que recién inician, tenemos un programa de bienvenida que consiste en un set de nueve productos, nueve sets, perdón. El primer set es fijo para todos al realizar tus primeros 100 puntos. Y el segundo, tercero y cuarto ya tú podrás elegir de estas nueve opciones. El requisito es que sean tus 100 puntos y que sean consecutivos, ¿no? Para que tú puedas elegir cualquiera de estos sets por solamente 69 pesos. Entonces está comprobado que la persona que adquiere todo su programa de bienvenida es una persona que le gusta la marca. Ya la pudo probar casi que gratis, ¿no? Si comparamos el precio de las wellness, por ejemplo, estás pagando solamente el 10% de su valor, 69 pesos contra 640 y algo, creo que cuesta. Entonces estamos pagando el 10, 11%, así que vale muchísimo la pena que promovamos, ¿no? Que todos nuestros socios adquieran su programa de bienvenida. Así que Oriflame es una empresa que está inspirada en tus sueños y pues nos pone todas las herramientas para que tú lo puedas también lograr. Una de las preocupaciones más grandes de Oriflame es la parte de cuidar el planeta, ¿no? Es indiscutible todo lo que está sucediendo el día de hoy con la parte del calentamiento global y Oriflame es una empresa que ha decidido poner su granito de arena, lo cual a mí me llena de orgullo, la verdad, y de emoción de que al mismo tiempo que nosotros estamos consumiendo algo del diario, ¿no? Tan trivial como un champú, como un desodorante, como bañarme, estoy también protegiendo al planeta, ¿sí? Oriflame se encuentra en camino a ser una de la primera empresa, a mi 100% sustentable, ahorita estamos más o menos en un 90 y tantos por ciento, pero estamos trabajando fuertemente en ello y se está enfocando en 3 áreas claves, ¿no? La primera es la de gente exitosa, otorgándonos excelentes productos y a la mano de tener un planeta próspero. Nos estamos enfocando en cuidar el planeta. Tenemos la certificación de Rainforest Alliance, ¿no? Para hacer la tala responsable de lo que son los árboles. Es también la primera empresa en el mundo con crédito de Green Palm para el consumo del aceite de palma. Sí, hay muchas empresas que lo hacen de una manera ilegal, ¿sí? Oriflame tiene esa certificación. Nuestras plantas, contamos con 6 plantas alrededor del mundo. Todas nuestras plantas están certificadas como Green Building, como edificios verdes, o sea, no hay desechos, todo para ahorro de energía, el agua, etcétera, para poder entonces tener esta certificación del 100%. Somos la primera empresa en la cual lanza esta línea Eco Beauty, lo cual 95% de sus ingredientes provienen de fuentes naturales rastreables, ¿no? Donde tienen la certificación de Fair Trade. Quiere decir que el pago justo a los trabajadores que están, que se encargan de extraer todos estos ingredientes, ¿sí? Ecosert también de los ingredientes naturales y la FSC también de la, de la parte de la, de los árboles, del reciclaje, etcétera. Entonces, no es nada más un producto, sino es un producto que se asegura, ¿no? De que no estamos nosotros dañando el planeta, ¿no? Que no somos nosotros mismos los que estamos contribuyendo a que se destruya más. Sí, nuestros empaques también son bioplásticos, también, o de fuentes reciclables, lo cual, pues, nos da la tranquilidad de que estamos, el material que nosotros estamos utilizando va a ser rehusado por alguien más. También las semillas que se encuentran, por ejemplo, en la línea de Love Nature, son semillas naturales, son ingredientes sustentables, éticos, biodegradables, lo cual me quiere decir que no van a ir a dañar los océanos. Cuando nosotros nos bañamos, todo el agua que sale, pues, va a la tierra y va a los océanos. El champú y todos los ingredientes, productos que nos pongamos no van a ir a dañar a los océanos. Aquí está nuestro COO siendo reconocido, ¿no? Por un, entregándoles las certificaciones. No cualquier empresa la tiene. Así que puedes sentirte muy orgulloso, ¿no? De que Oriflame se encuentra en vía de ser la primera empresa 100% sustentable por esto y mucho más, ¿no? Siempre está a la vanguardia, siempre está dando un paso más. Oriflame es una empresa que nació natural, ¿sí? No se hizo en el camino, o sea, desde hace 50 años, no somos una empresa que el corazón de cada producto es un ingrediente natural y las pruebas no se realizan en animales y siempre estamos cuidando el planeta. Bien, ahora vamos a la parte de nuestros productos. Pues, tenemos un portafolio muy amplio. Tenemos más de 900 productos para toda la familia, desde niños, desde bebés, desde chavitos hasta el más grande de la casa. De las dos, ahora sí que áreas que más atraen fidelidad es la parte del cuidado de la piel, nuestra línea de Novage y la parte de vernos y sentirnos bien desde adendo con la línea de Wellness, ¿no? Es una, ahora sí que es una necesidad básica, ¿no? Y también tenemos la parte de color, el higiene corporal, fragancias, etcétera. Pero ahora sí que el corazón, ¿verdad? La parte de Oriflame viene siendo la parte de Novage y la parte de Wellness. Nosotros, al elaborar este tipo de productos, combinamos lo mejor de la naturaleza, la ciencia y, por supuesto, estamos en la tendencia, ¿no? Cuando ya está en Europa, nosotros lo tenemos inmediatamente en el catálogo y después lo tienen las demás marcas, ¿no? Pero nuestra moda, si se fijan, todos los accesorios que Oriflame nos pone, siempre es porque está ahorita en las pasarelas de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se encarga Oriflame de cuidar nuestra piel? Bueno, los resultados que Oriflame nos ofrecen los productos son científicamente comprobados. Quiere decir que no son probados en animales, que tenemos un grupo de personas las cuales son voluntarias para estar probando nuestros productos. Los ingredientes son activos, naturales, y se rigen solamente por estándares de Suecia, estándares sueco. Entonces, como les comenté en un inicio, entonces el estándar de calidad es muy superior al que tenemos al acceso aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y a base, nuestro negocio se basa en la recomendación personal, que es lo que hoy el consumidor está buscando. Ya no es necesario que tengas un gran nombre de marca, ¿sí? Hoy nos regimos a base de experiencias. Yo quiero saber cómo te cae a ti el producto, quiero saber el resultado para nosotros inclinarme. Entonces, una tienda tradicional no tiene esta ventaja, no puede hacer ese tipo de publicidad. Ellos siguen con la publicidad pagada tradicional, pero nosotros sí podemos hacerla. Entonces, tenemos que tomar ventaja de ese servicio al cliente que nosotros le damos a nuestros clientes y socios, ¿no? Tenemos un equipo de científicos de más de 160 científicos trabajando, así que 24-7, para traernos las mejores fórmulas. Ellos son solamente, algunos de ellos tenemos a Holly, que es la encargada de la línea de Novage, el doctor Alain Mabón también y Emma. Y algunos de ellos los hemos tenido aquí ya en México, hablándonos de la línea de wellness y de Novage. Entonces, son realmente doctores con un gran renombre. Y en la base de cuidado de la piel tenemos varias líneas. Como te comenté, el cuidado de la piel tenemos ya los sets completos, que son tratamientos avanzados, que es la línea de Novage. Tenemos la línea Optimus, que es un cuidado funcional para pieles más jóvenes. De igual manera, lo que es el Love Nature, ¿no? El cuidado básico. Ahora, ¿por qué yo debo de interesarme en cuidar mi piel? ¿No? O sea, empezar a cuidar mi piel. De repente, tengo amigos todavía de mi edad que dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo no me estoy poniendo nada, ¿no? Yo no estoy usando ningún producto porque, pues, mira, no tengo muchas arrugas. Pero la verdad de las cosas es que una arruga tarda hasta 12 años en salir hasta la última capa de tu piel. Se está, pero no quiere decir que no se esté formando en la capa inferior, sino que está apenas saliendo. Pero nosotros tenemos el poder de influenciar sobre esos signos del envejecimiento hasta en un 80%. Entonces, cuando yo supe esto, dije, guau, o sea, realmente nuestros hábitos van a decir mucho cómo vamos a estar. Entonces, aquí yo te hago la pregunta, o sea, ¿de qué lado prefieres estar tú? La misma persona tiene la misma edad, entre unos 45 años, pero el resultado, dependiendo de cuáles han sido sus hábitos en su vida, pues, son muy, muy diferentes. Entonces, ¿de qué lado nosotros queremos estar? Sí, aquí tenemos también a esta mujer, ¿verdad? Que tenemos más o menos la misma edad, unos 50 años, pero la diferencia es total, ¿no? Es brutal cómo se ve de un lado a del otro. Y aquí, ¿en qué lado a ti te gustaría estar? ¿El derecho o el izquierdo? Entonces, tú tienes el poder, ¿no? De cuidar tu piel desde ahorita sin tener que esperar a que las arrugas aparezcan, ¿no? Esos signos de la edad. Y Noveage es una excelente plataforma para poder nosotros tener el cuidado de la piel óptimo, dependiendo de cuáles sean tus necesidades. No, la línea de Noveage y Oriflame son pioneros en el uso de las células madres vegetales. Es un proceso bastante... Ups. Don't send. Aquí está. Se me quitó la presentación, ¿verdad? A ver, permítanme. Aquí sí me... ¿Quién me sigue? Perdón. Se me fue. Se me salió. Ok. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí, ya sé. ¿Se vuelve a ver? ¿Sí se vuelve a ver? A ver si alguien me confirma, si ya se ve de nuevo. Bueno, les... Sí, ok, gracias. Es que me sacó el PowerPoint, no sé por qué. Ok. Les comentaba que la plataforma de Noveage tiene dos tecnologías, que es la tecnología patentada por Oriflame y la de células madres vegetales, ¿no? Estamos con dos tecnologías, lo cual lo hace todavía que tenga una mayor efectividad. En la parte de las células madres, pues, se analizaron las mejores plantas exóticas, las cuales están en un laboratorio con crecimiento controlado, ¿no? Es la planta, creo que está en Dubái, es ahora sí que 100% sustentable, libre de pesticidas, etcétera, para poder traerte a ti solamente los mejores ingredientes. Y en una de las publicaciones, ahora sí que de los tratamientos anti-edad, Noveage es 11% mejor que las marcas premium del mercado. Entonces, lo que he comprado en calidad y en precio. Así que no... Hay personas que te dicen, no, es que yo compro Lancome y yo compro esta otra marca. Estamos hablando de que Oriflame es una marca todavía superior a las mejores del mercado, sencillamente que las otras te cuestan 10 veces más y tenemos la creencia de que pagar 10 veces más debe de ser más bueno cuando no es realmente así. Podemos nosotros revisar las publicaciones científicas que se hacen en Publimed, Oriflame tiene 16 menciones y en esta revista, bueno, no es... No se paga, ¿no?, para poder salir ahí, sino las empresas que hacen aportaciones, las patentes, son las que son mencionadas aquí, ¿no? Y aquí podemos ver que Oriflame le lleva la delantera a lo que es la competencia, ¿no? Y algo de lo que se va a estar viendo mucho más ya y ya la competencia ya lo está viendo es que no nos podemos basar en un tratamiento de antiedad solamente por la edad, ¿no? Aquí tenemos a dos personas, ambas tienen, son dos actrices, ambas tienen 51 años de edad, pero dependiendo del estilo de vida que han tenido, pues el resultado es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo no le puedo recomendar el mismo tratamiento de antiedad a Nigella ni a Gillian, ¿verdad?, porque las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, no porque tú tengas 30 años hoy, quiere decir que tu piel también esté reflejando la misma edad. A lo mejor tienes 35, pero tu piel, no sé, puede ser de 28 o viceversa, ¿no? Tienes 35, pero las necesidades de tu piel son de 40, 42. Puedes tener 40 y tus necesidades que sean de 35. Entonces, no nos estamos basando solamente en la edad cronológica, sino realmente en lo que es la edad de tu piel, ¿no? Es por eso que no ves tú en Novage, vaya, es para estas de 40 en adelante, ¿no? Así que sí estamos atacando lo que son los signos de la edad. Y esto Oriflame lo determinó por medio del estudio de Age Reflect, ¿no? Donde nos pones, personas voluntarias, pues, pusieron sus caras aquí en esta maquinita, ¿no? Qué miedo, ¿no? Que me la hagan, pero bueno. Donde, bueno, ya van definiendo, ¿no? Cuáles eran realmente los signos de la edad que se notaban, ¿no? Que realmente te hacía que te vieras, ahora sí, que de más edad. Y se encontraron que 12 son los signos que más afectan, ¿no? Uno, estamos hablando de lo que es la piel opaca, después empiezan los poros dilatados, textura áspera, empiezan el tono desigual, un poco de enrojecimiento, y empieza después la aparición de las arrugas hasta lo que es la pérdida de la firmeza. Entonces, así vamos, ¿no? Determinando cuál es la edad realmente de tu piel, ¿no? Pues, aquí podemos ir viendo, ¿no? A los 20 años está la piel muy, muy estiradita, a los 30 empieza a parecer un poquito más, ¿no? A los 40 y 50, pues, obviamente, que esas arrugas ya están mucho más profundas. Y las que más se notan, las que más te hacen, ¿no? Que tengas más edad son las de la frente, las de un lado de los ojos, las que están ahora sí que aquí en el pómulo, y también las que están arriba de los labios, ¿no? Las personas que fuman este tipo de arrugas son las que se acentúan un poquito más. Y también, si lo vemos aquí del lado de perfil, pues, obviamente, la arruga de la felicidad, ¿no? De reírnos tanto, cómo se va perdiendo la flacidez, ¿no? La firmeza por el paso del tiempo. Y, además, las manchas, ¿no? O sea, las manchas, obviamente, que a mayor la edad, pues, obviamente, que son más propensas a la aparición de manchas. Entonces, dependiendo de cuál sea la necesidad de tu piel, pues, nosotros tenemos un tratamiento de antiedad, ¿no? Para ti, desde la disminución de manchas, los primeros signos de la edad, las arrugas y la firmeza, y la que es ya para piel madura que cubre todas las necesidades de la piel. Te voy a comentar así brevemente cuáles son las líneas. La verdad es que es un tema bastante extenso en la parte de no beige, pero nada más un breve resumen. Tenemos nuestra primera línea, que es la de True Perfection, que nos va a ayudar para los primeros signos de la edad, la piel opaca y la prevención de arrugas, ¿no? Digamos que de los 20 en delante tú puedes estar utilizando este tipo de tratamiento. Las tecnologías que utiliza es la de extracto de árbol de seda y la de las células madres de Acai Berry, las cuales prácticamente son aminoácidos, minerales y vitaminas que tu cuerpo necesita para estar, que tu piel necesita para estar bien nutrido, ¿sí? Nos ayuda a restaurar la renovación de la función celular y previene los daños celulares, ¿no? Entonces, el resultado al utilizar no beige, estos son resultados clínicamente comprobados, quiere decir que hay máquinas, ¿verdad?, que están probando los resultados, la efectividad que vas a tener, y es hasta 11 veces tu piel más radiante, ¿ok? Tenemos también lo que es nuestra línea de collagen. Aquí nosotros ya podemos tratar lo que son las líneas de expresión y las arrugas, ¿sí? Que no son tan profundas todavía, pero lo que hace collagen es que las trata de 3 maneras y vemos cuál, vamos a ver cuáles son. Te las muestro aquí, ¿no? Esa las que empiezan a aparecer aquí entre las cejas, abajito de los ojos y un poquito alrededor. Este tipo de arrugas son las que nosotros empezamos a tratar con lo que es el collagen. Y nos va a ayudar a recuperar esa, ahora sí que mejorar esa arruga con la tecnología de tripeptido patentada que viene siendo la reducción de arrugas de 3 diferentes dimensiones, viene siendo la longitud, el grosor y la profundidad, ¿no? Ataca la arruga de 3 maneras, con extractos de células de madres vegetales también, nos ayuda a restaurar la producción de colágeno hasta en un 200%, ¿sí? Lo que nos comentaba la cosmetóloga es que las cremas que dicen que tienen colágeno realmente no te ayudan a tu piel. Lo que tu piel necesita son los tripeptidos que te van a unir, ¿no? Y que van a acelerar otra vez la producción del colágeno. Lo que hace la piel, o sea, es que tu piel vuelve a generar ese colágeno. No te lo puedes nada más poner porque no se va a absorber, ¿no? Sino que te da los ingredientes que necesitas para otra vez empezar a ponerte. Entonces, de repente hay personas que dicen, ay, siento como que algo, ¿no? Cuando te la pones. Sí, o sea, realmente está trabajando en tu piel, ¿no? Para poder restaurar esa producción de colágeno. Y el resultado, pues, esa reducción de arrugas hasta en un 33% clínicamente comprobado. Aquí vemos cómo se van suavizando ese tipo de arrugas, ¿no? Después de haber utilizado el sistema de colágeno. Tenemos el sistema de Novage, el Ultimate Lift, que este es mi favorito. Es el que yo uso, ¿no? El que te ayuda también para la firmeza de la piel, ¿no? También de arrugas con arrugas. Y la firmeza tiene un ingrediente para que es el Asparto Lift. Es una tecnología patentada única por Reflame. Sí, es basada en aminoácidos esenciales, el cual lo encontramos en los granos, nueces. Y es un activo muy saludable para tu piel, fíjate. Para poder llegar a encontrar el Asparto Lift, hay 7 años de investigación. Se investigaron más de 1,000 ingredientes activos y 30,000 genes examinados, ¿no? Para poder llegar, ahora sí que a la raíz, ¿no? Cómo realmente podemos atacar la parte de las arrugas y la firmeza. Y esa es Asparto Lift. De hecho, es una de las últimas menciones que tenemos en esa revista que te comenté de Publimed. Y lo que sucede, lo que nos explicaban es que nosotros tenemos los fibroblastos en la piel, lo cual si van perdiendo lo que es la firmeza, pues obviamente que viene a ocasionar la pérdida de la firmeza. Aquí los tenemos cuando una piel, los puntitos azules, cuando está tu piel de 30 años, bueno, tus fibroblastos son bastante flexibles. Después, ya cuando con el paso del tiempo se van volviendo rígidos, entonces se pierde la firmeza. Y después de poner el ingrediente de Asparto Lift en tu piel, tan solo 72 horas después, otra vez los fibroblastos vuelven a tener esa flexibilidad, ¿no? Y nos comentaban que hacían una prueba de aire, ¿no? O sea, de cuenta que ponen como que una pistolita de aire así en la mejilla, ¿no? Y avientan un chorro de aire, ¿no? Y dependiendo de qué tanto tiempo tarda en regresar tu piel, esa es la prueba de la flexibilidad, ¿no? De elasticidad en tu piel. Y así se mide, ¿no? Entre más rápido se recupere, pues tu piel está mucho más flexible. Los resultados, igualmente, arrugas de grado 3, arrugas de grado 2, ¿no? La tecnología que se utiliza aquí en el Ultimate Lift es el extracto de células madres de buleja y la cual nos ayuda a atacar esas arrugas profundas y el resultado es 70%, ¿no? La piel mucho más firme, ¿no? O sea, las personas que han utilizado este tratamiento, no sé si tú la has utilizado, si sí, ponnos aquí tus comentarios porque desde la primera aplicación puedes empezar a ver resultados. Esta es la prueba clínica que te decía, ¿no? Cómo tu piel cuando pierde esa flexibilidad, pues se va obviamente que más hasta abajo el aire, ¿no? Que la prueba que te hace, a diferencia cuando está más resistente, pues obviamente que no va a permitir, te regresa muchísimo más rápido, ¿no? Entonces está comprobada el incremento de la elasticidad, ¿no? Y en esta línea cafecita que vemos aquí, viene siendo el colágeno, cómo después, ¿no? El antes y el después, cómo se empieza a incrementar la producción de colágeno y obviamente esas arrugas se van desvaneciendo y pues tu piel está, luce cada vez mucho, mucho mejor, ¿ok? Tenemos también nuestro tratamiento de Nobeige, el Bright Sublime, que es para la, para ahora sí que las manchas de la piel, ¿no? Para los tonos desiguales. La tecnología es la Multi Bright, que nos ayuda a tener una piel más luminosa y un tono uniforme. Nos ayuda a corregir las manchas oscuras y previene la aparición, ¿no? De futuras manchas, ¿no? Lo padre de este tratamiento es que te ayuda a atacar esas manchas desde la última capa, ¿no? Desde, bien, ahora sí, donde se forma, que es en la tercera capa de tu piel que viene siendo la biogénesis, después empiezan a moverse al otro lado que viene siendo la síntesis, empiezan a reproducir hasta que llegan a la última capa de tu piel que viene siendo la parte de la migración. Entonces, la mancha realmente no aparece de la noche a la mañana, o sea, no es, sino que es algo que se está formando en tu piel, ¿no? Ya desde mucho tiempo y eventualmente, pues, llega, ¿no? A la parte, a la capa superior y es cuando ya está visible, ¿no? La tecnología que utilizan es de extracto de células madres de flor de gardenia, ¿no? También que nos ayuda a restaurar y a proteger colágeno. Esta línea es ideal para manchas y para rugas finas, ¿sí? También te ayuda con antiedad, pero son para algo mucho más fino, ¿no? Si son arrugas profundas, no te va a ayudar, ¿no? Pero si tienes que tratar primero la parte de las manchas, es súper recomendable la parte del Bright Sublim y el resultado, pues, tenemos hasta un 50% en reducción de manchas. Aquí vemos cómo se ve, ¿no? Clínicamente comprobado, cómo la pigmentación, ¿no? Se va desvaneciendo, ¿no? Cada vez se ve mucho mejor a través de estas máquinas. Y, bueno, la última adición que tenemos a Novage es la parte de la Time Restore. Si antes utilizaban la Time Reverse en Guinda, pues, ahora tenemos lo que es la Time Restore, la doradita, la cual ataca todos los signos de la edad, ¿no? O sea, desde los primeros hasta arrugas, manchas profundas, elasticidad, etcétera. Es una tecnología avanzada para el cuidado de la piel madura, ¿no? Para piel, y te ayuda a rejuvenecerla. La verdad es que está, tuve la oportunidad ya de probarla, nos dieron una muestra, una cremita en Miami, y la verdad que súper rica. Estás como que todavía mucho más, te nutre, ¿no? Siente que te nutre mucho más que todavía que la Ultimate Lift. Entonces, los 6 signos que te va a ayudar a combatir arrugas profundas, falta de densidad y volumen, pérdida de definición del óvalo facial, ¿no? Flacidez, resequedad, y manchas de la edad, ¿no? Así que, bueno, ya saben, si tienes por ahí a tu mamá o a alguien que le quieras regalar esto, bueno, ya va a estar en Navidad. Yo creo que va a estar muy, muy feliz. Aquí lo podemos tener. Entonces, este viene siendo nuestro portafolio de líneas de Novage, pero, por supuesto, la disciplina es clave, ¿no? Las cosas no se van por más bueno que sea el tratamiento. Si yo no soy disciplinada, si no lo utilizo dos veces al día, en la mañana y en la noche, las cosas no van a funcionar. Entonces, tenemos nuestros pasos, ¿no? Tenemos el, ahora sí que el set ya trae lo que es la parte de la limpiadora, el tónico, el de ojos, ¿no? El tratamiento de día, de noche, y el suero para potenciar, ¿no? Es cuestión de irnos haciendo el hábito y si lo complementamos con la parte de wellness, ¿no? Que nos va a ayudar a nutrirnos desde adentro, pues entonces esto va a estar muchísimo mejor. Entonces, está comprobado que las personas que utilizan un tratamiento que les gusta, cómo se siente en la piel, se quedan con él. Yo no voy a andar brincando de crema en crema si una ya me gustó, ¿verdad? Y estoy viendo resultados en mi piel. Entonces, estas dos líneas, ¿verdad? De lo que es wellness y no beige crean mucho más fidelidad. Entonces, si yo te recomiendo a una persona que se quede entrada, se compre su wellness y su no beige, estamos hablando de que son 200 puntos porque son productos que me dan más puntos y me dan más descuento. El 40 y el 35% y me da un 20% más en puntos. Si yo, ahora sí que tengo a seis amigas los cuales quieren ver si sentirse mejor, están dispuestos a invertir estos 2,500 pesos y ellos a su misma vez tienen a seis amigos los cuales también quieren ver si sentirse mejor, pues tú en este caso estás llegando a un 21% realmente simple. Tienes más de los 7,500 puntos requeridos con solamente 42 personas en tu equipo. Entonces, realmente es algo que todos podemos hacer. Sí, definitivamente es cuestión de que yo me vuelva experta, lo que es en este sentido de wellness y no beige para poderlo a recomendar y obviamente que tú seas testimonio de lo mismo. O sea, al momento de que la gente te ve mejor, te ve más guapa, te ve más delgada, te sientes mejor, te ve, vaya, pues obviamente que la gente va a decir dame eso que tú traes. Y está comprobado que la parte de la retención con los sistemas integrales es mucho más alta con los, ahora sí, que productos normales del catálogo. Aquí vemos una gráfica de los reclutados que hacen 100 puntos en su primer pedido, ¿verdad? De la barrita morada es la de los sistemas. El 70% repite en el segundo catálogo su sistema, y en el tercer catálogo un 35% hace la compra de nuevo contra el 11% que hace la recompra número 2. Entonces tenemos un mayor nivel de retención utilizando los sistemas, ¿no? Y aquí te muestro algunos de los testimonios que tenemos, ¿no? Utilizando nuestra línea de Bright to Blim. La verdad es que la gente está súper feliz, ¿no? Les devuelves la vida, la autoestima, etcétera. Al menos de 4 a 12 semanas de uso, y para quien dice que los tratamientos solamente son para mujeres, pues equivocan, Porque aquí tenemos aquí a nuestro abuelo utilizando el Ultimate Lift, y bueno, pues con resultados extraordinarios y que es para todos. Con Ecolagen, también un cambio, un cambio drástico que tuvimos aquí con Kenia, ¿no? Este, muy joven, pero con la piel muy marcada, y bueno, cómo ha recuperado su juventud, ¿no? Hasta aquí todo bien con sistemas anti-edad. Para dar paso a la parte de color, que bueno, Leti, me da gusto que te esté funcionando también a ti los tratamientos. Vamos a la parte de color, bueno, pues nos encanta, ¿no? Yo creo que es irresistible, ¿no? Y ahorita que viene catálogo 15, perdón, este, bueno, ya quiero todo, ¿no? Ya quiero la nueva, la nueva The One, este, pero bueno, tenemos, la verdad que color es muy fácil de comprar y recomendar porque pues al menos si hablamos específicamente de las mujeres, pues a todos, nunca son suficientes, los labiales nunca son suficientes, todas las sombras las queremos, todos los delineadores las queremos, entonces, cada año, este, Body Flame siempre se está renovando y dependiendo de cómo se vayan viendo las tendencias, pues siempre tenemos productos nuevos en el mercado, ¿no? En el catálogo, si está, como el que te comento, ¿no? En catálogo 15, pero en cada campaña siempre traemos algo más, entonces, es muy fácil de recomendar. La línea, tenemos tres líneas, ¿no? La parte de Very Me, que es para, para más jovencitas, The One, ¿no? Que yo creo que es una línea que va con todo mundo, nos encanta, The One es, es este, excelente precio, excelente calidad, este, divertida y de todo, ¿no? Pero la, ahora sí que la que nos distingue viene siendo a Jordani Gold, ¿no? Que compite con, pues con las mejores líneas, ¿no? Puedes compararla con un Estilader, un Chanel, etcétera, entre su presentación, en su calidad, etcétera. Y uno de nuestros mejores productos, pues vienen siendo las perlas bronceadoras de Jordani Gold, la verdad que es un favorito de Apor por años. Te cuento un poquito, estas, estas, estas perlitas bronceadoras que tienes en tus manos, son hechas a mano en una fábrica en Italia, si mal no recuerdo, donde se hacen artesanalmente, o sea, una persona está formando lo que son las, las bolitas, las perlas bronceadoras, y hay una, vaya, alguien que está checando la calidad del producto, etcétera. Entonces tienes en tus manos una, una obra de arte, ¿no? Literalmente, este, y es por eso que es una de, una de nuestros, de nuestros favoritos. Aquí te hago un, te muestro unas comparaciones acerca de los, de los maquillajes, el por qué no inclinarnos por la línea de, de Oriflame, hay personas que quieren, no, es que quiero que me cubra todo, no, bueno, no hay maquillaje que te pueda cubrir todo, no, yo te recomiendo que, que empecemos por una rutina de limpieza, siempre, para que el maquillaje realmente pueda tener duración, si tu piel no está limpia, si no está humectada, ningún maquillaje te va a durar, y hay personas que solamente buscan eso, y terminamos, vaya, probando, o poniéndonos en la piel, quien sabe, cualquier ingrediente, aceites y demás, aquí lo, lo podemos comprobar, y contra los, los maquillajes de, de Oriflame, ¿no? Que no tienen el mismo efecto, tenemos delineadores, rímeles, productos para las cejas, sombras, polvos, etcétera, aquí te muestro algunos de, de los resultados, y cuáles son nuestros, nuestros clientes satisfechos, el otro de los favoritos, es el, el de las cejas, también, no, no hay mejor, o sea, la verdad que el kit de las cejas, es favorito, entre todos, estilistas, de todas las tallas, los mejores, el, el nuevo maquillaje de gotero, yo no sé si ustedes ya los probaron, pero yo, lo amo, no sé, ese sí, me superó por todos, es el, con el que me quedo, es, aparte su textura, es fina, pero tiene un gran recubrimiento, y bueno, pues también te muestro, ¿no? Que, cuáles son los resultados, que tienen nuestros productos, en manos de los expertos, a lo mejor yo no soy experta, en maquillaje, pero, quien lo sabe realmente usar, pues después puede sacar muchísimo partido, así que bueno, yo te doy, eh, te aconsejo que te des la oportunidad de probar, ¿sí? O sea, la verdad que los precios de Oriflame, eh, son tan accesibles, que te da la oportunidad de probar este maquillaje, y el otro maquillaje, y este leñador, y este rimel, y este otro, para que tú puedas tener tus favoritos, tenemos, como te digo, una amplia gama, ¿no? Este, ya va a depender de tus gustos, cuál, cuál, con cuál te línea te vas a quedar, ¿no? De igual manera, el, el cuidado personal, y cabello, etcétera, todo hablando de eso, pues, es muy fácil de, de ofrecer, porque es algo que todo el mundo usa, hay personas que dicen, no, es que yo no me maquillo, bueno, si te baña, ¿no? O sea, si te pones una fragancia, si te pones desodorante, entonces, eh, resaltando, ¿no? Lo que hablamos en un inicio, ¿no? Tenemos nuestra línea, nueva línea de, de Love Nature, eh, las cuales, eh, está, viene de la mano, ¿no? Con, para proteger a la parte que es el, el medio ambiente, es una fórmula de igual manera biodegradable, no va a tener ningún impacto negativo, ¿no? En la parte de, de los océanos, además que está riquísima, eh, la línea te humecta, ¿sí? Es, es increíble como después sales de viaje y se te olvidan tu champú, se te olvida tu, tu gel de baño, y te queda toda la piel áspera porque ya te acostumbran, ¿no? A que los productos de Oriflame realmente nutren, eh, tu piel, ¿no? Es un producto también de lo que resalta de la fórmula biodegradable, es un producto que está, que no contiene siliconas, ¿no? Eh, que para, para, y que vaya, es un, es algo que daña el medio ambiente, los champús de Oriflame no lo tienen, son exfoliantes con partículas naturales, ¿sí? O sea, son, todo, todo está molido, entonces, eso es lo que, lo que contiene, ¿no? Entonces, realmente que es súper rico, súper placentero estarse uno bañando todos los días, ¿no? Con esta, con esta línea, y además el precio es súper accesible, y bueno, me puedo quedar aquí hablando todo el día, ¿no? Acerca de nuestros productos, pero tenemos una amplia gama de productos, te recomiendo que leas el catálogo, que estudies el catálogo, porque trae, siempre trae, eh, muchísima información, tenemos champús para la caída del cabello, para, eh, ahora sí que si utilizas un tinte, si tienes caspa, para el, para ponerlo, el, ahora sí que los aceititos, eh, para las puntas abiertas, etcétera, ¿no? Tenemos nuestro, nuestro champú fortalecido con omega 3, ¿no? O sea, imagínate en toda parte, de todo, te da, o te otorga los nutrientes, el CC cream es ideal para desenredar el cabello, o para que te quede así bonito, yo lo uso con mis niñas, y es súper facilísimo peinarlas, eh, los jabones de manos, los corporales, etcétera, ¿no? O sea, tenemos algo, un producto para toda la familia, desde el más, este, económico que puede ser tal vez un jabón essential, de 28, 30 pesos, es súper efectivo, la gente lo sigue, la gente lo pide, porque realmente te ayuda a eliminar las manchas, y es algo que me gusta de Oriflame, ¿no? Para lo que te dice que es, es porque para eso es, ¿no? Por, por todo lo que te acabo de comentar, son productos clínicamente comprobados, sus resultados se prueban en, en personas, ¿no? Y por los estándares de calidad europeo que te, que te mencioné, tenemos la línea de hombre, no formen, eh, manos, pies, este, cuidados especiales, que si la celulitis, por si conoces a alguien que tenga, ¿verdad? Nosotros no, este, ahí la vecina, la higiene también íntima, la parte de, de feminele es, este, vaya, increíble, ¿no? El, todos los beneficios que, que otorga, etcétera, ¿no? Aquí está la parte del, ah, la pasta de dientes también fabulosa, sin triclosan, la verdad es que es increíble, ¿no? ¿no? Como, como un producto tan sencillo hace una, una gran diferencia. Así que, mi consejo es, cambia tu súper, deja de comprar marcas tradicionales y tal vez no sea, es imposible cambiar todo de una entrada, pero poco a poco, si no vas, este, ya se te va acabando lo que tienes en casa, cambia el champú, cambia el jabón de manos, cambia la pasta, cambia el corporal, eventualmente te va a pasar como a nosotros, pues que ya los 100 puntos no tenemos que ir a salir a vender, sino que es algo que nosotros ya consumimos en casa, porque ya me lo estaba gastando en otro lado, ¿no? Y para quien no quiere completar los 100 puntos, pues recuerda que en Oriflame tú puedes ser consumidor, no tienes que estar forzosamente metiendo esa cantidad de puntos, es lo que tú deseas, el 30% de descuento está totalmente garantizado. Aquí algunos, este, de los testimonios de las personas que utilizan el champú, como a una o dos aplicaciones, vaya, su cabello se pone, se restaura, ¿no? Es otro, ¿no? Una persona también que le había quemado la piel, otra línea, y bueno, utilizando nuestra cremita universal, San se acabó, ¿verdad? Al cabo de dos días está mucho más mejorada, ¿no? Este escote, yo creo que recuperó la señora de estar mega feliz, ¿no? Porque con este, para la firmeza corporal, la verdad que luce súper bien. La tender, que también, si conoces a alguien o tú tienes psoriasis, ¿verdad? Bueno, pues está muy, muy recomendada, ¿no? Hay una, una gran mejora, de hecho, pues esta cremita universal, mi recomendación es que la traigas contigo siempre, buenísima para todo, para picaduras, si te pegas, si te cortas, si te caes, si te todo, es buenísima para ti, para tus niños, también el testimonio del crecimiento del cabello, ¿no? Como en, al cabo de unos tres meses tú puedes empezar a ver una gran diferencia, incluso con niños también que tienen el pelo un poco ralito, bueno, pues también, ¿no? Hay una, una gran mejora, el acetito de tea tree, bueno, es indispensable también para, para cualquier tipo de, de imperfección, entre, entre otras cosas que también tienen múltiples usos, bueno, estos son los resultados, y bueno, mi recomendación es que tengas tú tus propios testimonios, tus propias experiencias, que las compartas con tu equipo, con tus conocidos, porque hay muchas personas afuera que están también buscando una solución, pero pues no la tienen, ¿no? Siempre se la pasan tal vez comprando de producto en producto, queriendo quitarse las manchas de la piel, este, o queriendo algo con una cicatriz, etcétera, y nosotros tenemos productos que son muy efectivos, ¿no? Y muy accesibles para todos, es, mi recomendación es que no te guardes el secreto y que siempre los compartas, y pues no podemos dejar de lado las fragancias, a todos nos encantan las fragancias, y más cuando podemos comprarnos ya varias, porque no tenemos que gastar miles de pesos para poder adquirir una de buena calidad, entonces tenemos una, una amplia variedad, este, los mismos perfumistas que diseñan para otras líneas con reconocidas, también diseñan para, para Oriflame, ¿no? Incluso también las botellas que diseñan son diseños exclusivos para, para Oriflame, etcétera, entonces tenemos una, una gran calidad de nuestros productos, de los favoritos, pues viene siendo el Essenza, ¿no? Este, ahora sí que es un diseño exclusivo, el, el, el frasco también es con tapa de oro, es exclusivo para, para Oriflame, así que, bueno, esta Navidad yo creo que, eh, sí, también es para el gusto, exactamente. Esta Navidad tenemos, eh, muchas opciones para, para regalar, ¿no? Yo creo que podemos ir comprando desde ya, porque, desde esa, desde esa ruleta está buenísimo, ¿no? Así que, no dejes de, no dejes de aprovecharla antes de que se nos acabe, y, eh, ya por último, eh, tenemos lo que es nuestra línea de, de wellness, eh, la mayoría de nosotros ahorita, pues vivimos a la carrera, ¿no? Y además de que, la, los nutrientes que obtenemos de las, de las frutas y las verduras ya no son los mismos de, de hace 20 años, entonces es necesario que nosotros estemos asegurando una, una buena, eh, calidad, ¿no? De, de nutrientes para que nuestro cuerpo funcione de una manera óptima, y uno de los mayores pecados que cometemos es saltarnos el desayuno, eso es, es un pecado muy grave y aquí nosotros con, con la hora es que con nuestra malteada tienes el, ahora sí que los nutrientes para poder empezar tu día, desafortunadamente México, pues, eh, tenemos un, un gran problema con la parte de, de la diabetes, es una de las causas principales de, de muerte en México a pesar de, de la obesidad, ¿no? Y la proyección pues no es muy alentadora, ¿no? de es el cáncer va, va en aumento y se proyecta que las mujeres por cáncer, las muertes por cáncer aumentarán hasta en un 60 por ciento en los próximos años, ¿no? El, el envejecimiento prematuro aumentó hasta un 40 por ciento y pues nos dicen que hasta el 95 por ciento de la población algo tiene de, de enfermedad, ¿no? Aquí tenemos las fuentes las cuales no, nos pasan esta, esta información y tristemente pues cuando una enfermedad llega, pues nosotros no estamos preparados, ¿no? El 47 por ciento de los presupuestos de la familia se va en gastos médicos, ¿no? Y hay muchas personas que ni siquiera tienen para poder cubrir, ¿no? Lo que es la parte de la enfermedad. Entonces, bueno, pues qué es lo que, qué es lo que está sucediendo? Y mucho es debido a los malos, malos hábitos que tenemos el día de hoy. Vivimos a la carrera, no tenemos tiempo para, para sentarnos a, a comer, ¿no? Como los nutrientes ya no son los mismos del de las frutas y verduras de hace 20 años para acá. Ahora imagínate, tenemos que comernos 18 plátanos para tener los mismos nutrientes que teníamos con uno. Está, está canijo, ¿no? También afecta pues la contaminación ambiental, por supuesto, el, la exposición al sol. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento bien en la línea de wellness, que lo vamos a estar viendo en otro módulo ya por separado para verlo. Ahora sí que en tema extenso. Entonces vamos a nosotros a crear esa responsabilidad, Es decir, sabes quién? No, yo no puedo seguir con este mismo patrón. mis hábitos alimenticios me, me van a, a, a matar, ¿no? Y tomar conciencia, ¿no? Tomar acción y, y ahora sí que empezar a implementar pequeños cambios que nos van a llevar a tener una, un mejor estilo de vida, ¿no? Y ya lo, lo decía Darren Hardy, este, que es el autor del efecto compuesto, dice, los placeres inmediatos conllevan a dolores, a largo plazo, sacrificios inmediatos conllevan a placeres a largo plazo. Entonces ya es cuestión de decidir, De estar conscientes de, de que a dónde me llevan los hábitos que tengo el día de hoy. Si yo hoy no me doy tiempo para desayunar, ¿no? Este, como una vez al día, como cualquier cosa, paso de regreso a la casa y me compro una hamburguesa, una pizza y así estoy todos los días. Pues no esperemos, ¿no? Que la calidad de, de vida, ¿no? Este, sea la mejor para nosotros o que nuestros órganos funcionen de la mejor manera. Entonces lo que, lo que te ofrece, lo que es el, el desayuno sueco que viene siendo la malteada y, y el wellness, pues son esos nutrientes que nos hacen falta, ¿no? Este, el wellness, nuestra línea wellness fue diseñada, ahora sí que en el centro de Igelosa por el doctor Stigstein. Ella es un cirujano de, por más de 45 años, ¿no? De, vaya, desde 1998. Y él nos recomienda cuatro claves para una vida saludable, ¿no? La primera es dormir nuestras ocho horas. La parte de, de la alimentación, que es lo que define, ¿no? En la calidad de vida que nosotros vamos a tener. Entonces, si yo me alimento de papitas y hamburguesas y de chocolates, bueno, pues no esperes que nuestro corazón nos va a dar batería para, para mucho, ¿no? Si nosotros no le estamos dando, no, no le estamos dando los mejores nutrientes, ¿no? Entonces, como tú dices, Leti, o sea, es básicamente por prevención, ¿no? Si yo no me estoy cuidando de la mejor manera, incluir wellness en nuestra vida, pues es la mejor solución y de las más sencillas. Entonces, según los requisitos básicos, ¿verdad? Para poder tener, vaya, una salud óptima según la organización mundial, pues yo debería estar incluyendo de 500 gramos a un kilogramo de frutas y verduras todos los días y un pedazo de salmón. ¿Quién de nosotros hace eso? ¿Sí? ¿Quién de ustedes sí hace eso? A ver, dígame quién, yo no, no puedo, no tanto, o sea, o sea, el salmón sí una vez a la semana, pero no todos los días, ¿no? O sea, no puedo hacerlo todos, todos los días y las frutas pues tampoco. Entonces, la solución, ¿verdad? Pues es, tenemos que suplementarlo nosotros de, de alguna manera y de ahí nace lo que es el, el nuestro desayuno sueco, ¿no? Que nos da el hierro de, de, de los, de 200, perdón, 230 gramos de duraznos, la vitamina D, el ácido fólico de la col roja, el magnesio, la vitamina B12, fibra, zinc, vitamina B6, cobre, la proteína de un huevo, magnesio, vitamina B1, en fin, sin todo lo que no nos alcanzamos a comer en un día, nosotros lo tenemos aquí tan simple, en una malteada diaria y en un sobrecito de wellness pack, ¿no? Solamente son 70 calorías, la tenemos en tres sabores, fresa, vainilla, chocolate, si son las mismas calorías que una pobrecita manzana, pero asegurando que vas a tener los nutrientes que necesitas, ¿no? El sobrecito del wellness pack ya me lo hace súper práctico porque agarro un sobre diario y listo, se acabó a traer todos los botes por aquí y por allá, es el mejor secreto del antienvejecimiento, contiene lo que es la parte del omega 3, la taxantina y las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita, el omega 3 es indispensable para muchas funciones del cuerpo, es un ácido esencial que nuestro cuerpo no produce, lo cual quiere decir que nosotros tenemos que estarlo suplementando de alguna manera, y dentro de los beneficios que nos otorga, pues nos protege el sistema cardiovascular, nos apoya con las funciones cerebrales del aprendizaje, memoria, propiedad, tiene eso un antiinflamatorio natural, ¿sí? Es un emolente natural, ya nos ayuda a erradicar lo que es la sequedad en la piel, en fin, tenemos ahorita ya la presentación también para los niños, ¿no? Y está comprobado, ¿no? Que si tú incluyes el omega 3 en tu vida, te va a ayudar a reducir hasta en un 90% la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y también pues un paro cardíaco, entonces, son ácidos esenciales que nosotros tenemos que cada vez saber más, ¿no? Y para poder recomendarle a las personas, ¿no? Y no hasta que tengamos el problema encima, no hasta que tenga la presión alta, no hasta que tenga diabetes, sino como medida de prevención. La taxantina, bueno, es uno de los antioxidantes más estudiados en los últimos 20 años, ¿no? Es uno de los antioxidantes también más poderosos de la naturaleza, tiene la capacidad de atacar hasta 20 radicales libres al mismo tiempo, si es hasta 500 veces más poderosos que los antioxidantes que se encuentran en el mercado. No sé si a ti te han dicho, oye, no, es que tómate el té verde porque tiene muchos antioxidantes, ¿no? O sea, bueno, la taxantina es 500 veces más poderoso que todo eso, ¿no? Entonces, wow, Leti, qué padrísimo, ¿no? Que nos comentas eso, que dejaron la insulina y la diálisis, wow. Es que sí, o sea, a nosotros tener, a nuestro cuerpo, tener los nutrientes necesarios para que tú, ahora sí que tus órganos se conecten, ¿no? Las células manden las señales adecuadas, pues todo vuelve a empezar a funcionar de como estaba, ¿no? Pero es necesario que yo vaya, tenga la cultura de estarme suplementando porque ya con la comida yo ya no voy a obtener esos nutrientes, o sea, ya veo que ya no lo tengo. Y para una persona que a lo mejor tiene diabetes, pues es muy difícil cambiar totalmente sus hábitos alimenticios, al menos incluyan, ¿no? La parte del wellness, o sea, el desayuno sueco y vas a ver cómo otra vez tú, la parte de la leptina y la parte de la insulina van a volver a funcionar de una manera óptima hasta que sucede esto que dice Leti, ¿no? Que pueden dejar la insulina extra, ¿no? Porque tus órganos ya están haciendo la función que deberían de estar haciendo, ¿no? Entonces, aquí uno de los efectos de la taxantina, como te comento, es proteger a tus células de los radicales libres. Nosotros tenemos que protegerlas para que las funciones, vaya, que deben de estar haciendo siempre estén de la mejor manera. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? Un radical libre ataca, entra y la destruye la célula, a diferencia cuando está, cuando tienes tú, tú, tu sistema de antioxidantes funcionando, pues vas a, vas a poder proteger a tus células y esos radicales libres, pues no te van a hacer absolutamente nada. ¿Qué te hacen los radicales libres? Te protegen de enfermedades degenerativas como lo es el cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, tenemos las multivitaminas en ese mismo sobrecito para hombre, para mujer, que vienen, pues son necesidades diferentes, ¿no? Son, unas propiedades son iguales, pero, este, en el caso de la mujer tiene más hierro, calcio y ácido fólico por nuestras necesidades, y en el caso del hombre tiene más magnesio, zinc, selenio para resistencia, fortaleza, etcétera, ¿no? El grado de, de las, con las cuales se elaboran las wellness, es grado farmacéutico, este, y es 100% seguro para su, tu uso diario, ¿no? No tienes que estar suspendiendo solamente el porcentaje diario que nosotros necesitamos para tú saber si, si esta vitamina es de buena calidad, sencillamente fíjate en el color de la orina, el color de la orina no debe de cambiar, ni debe de ser más fuerte, de esa manera tú te, te estás garantizando que lo, que realmente tu cuerpo está aprovechando las vitaminas y minerales y no se están desechando, ¿no? No sé si te ha pasado eso con alguna otra vitamina, es que has tomado, pero con wellness, ¿verdad? No te pasa. Entonces, tenemos una solución, tenemos este, nuestro sobrecito de wellness o tenemos estar comiendo todos los días un, eh, los 500 gramos a un kilogramo de frutas y verduras junto con nuestro salmón, pues yo la verdad me lo encuentro mucho más práctico con mi, con mi wellness, dentro de los beneficios que tendrás, como te comenté, te va a ayudar a mejorar la hidratación de tu piel, te va a ayudar a reducir los daños, eh, que se han ocasionado por, por los rayos UV del sol, no te ayuda con la vitalidad, vas a tener más energía, este va a estar menos cansado, te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, la salud del corazón, el rendir, lo que son los músculos y articulaciones, te va a ayudar a reducir la inflamación, mejora tu visión, etcétera. El tema de la taxantina es todo un tema, la verdad que múltiples, múltiples beneficios, te recomiendo que estudies acerca de ella, que veas en YouTube, que veas los artículos también en Google, para que veas los beneficios que trae a tu vida, y nosotros ya te lo presentamos en así, ¿no? O sea, en muy práctico, tenemos dos sistemas, uno trae dos, dos malteadas y una wellness, y el otro trae un, este, una malteada y un wellness, cualquier combinación es, es posible, y testimonios tenemos muchísimo, ¿no? Personas que han podido bajar de peso, que han mejorado su circulación, hipertensión, que han sido diabéticos, y han dejado sus medicamentos, este, personas que están en tratamiento del cáncer, los cuales les ha ido mucho mejor, etcétera. Entonces, y tan sencillamente como prevención, yo la verdad me las tomo por prevenir, y me siento súper bien. Julia nos comenta, este, una clienta sufría de mucha resequedad, y siempre usaba manga larga, y desde que empezó a consumir wellness pack, la resequedad se ha ido. ¿Por qué? Porque es un, ahora sí que te nutre desde adentro, ¿no? Lo que da parte del omega 3, el, el esposo de una clienta tenía inflamada la próstata, y, y durante la noche tenía que levantarse seis veces al baño, hasta que tomó wellness pack, y ya se olvidó de esos síntomas molestos, ¿no? Entonces, realmente trae el, el múltiples beneficios a tu vida, te recomiendo que después, eh, también tomes lo que es el módulo de wellness, para aprender un poquito más, tenemos también la academia de belleza, tratamientos anti-edad, del Facebook, etcétera, hay muchas, eh, capacitaciones, puedes buscar también en YouTube. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar, eh, más clientes o nuevos socios? Te recomiendo que todos los catálogos iniciemos siempre haciendo nuestra lista de contactos, ¿sí? Eh, obviamente que esa lista de contactos, eh, se va a acabar. Mi tarea, por eso todos los días, es estar siempre conociendo gente nueva. Gente nueva a la cual yo pueda agregar a mi lista de contactos y decir, ¿sabes qué? Es que no me da la vida, ¿no? Para poder llamarles a todos. Pero esa es la única manera en la que tú puedes manejar bien una lista de contactos. Es siempre estar conociendo nuevas, nuevas personas todos los días y además, pues, pedir un referido, ¿no? ¿A quién conoces que le guste verse bien? ¿A quién le hace falta un ingreso extra? ¿No? O este, ¿a quién le gusta viajar? Todos estamos buscando algo, ¿no? Entonces, siempre trabaja en estar extendiendo la parte de tu lista de contacto, ¿no? Y, por supuesto, cuando, si somos, vaya, portadores de belleza, pues, cuando, cuando salgamos, ¿no? Si tú tienes que ser atractivo para esa otra persona, ver, verte bien, ¿no? Que, que luzcas bien. Entonces, cuida mucho tu apariencia personal, este, sea organizado, trae tu bolso bien, ¿no? De que no saben ni dónde está el catálogo y el contrato todo perdido. O sea, ve, vístete de una manera profesional, ¿verdad? Pues, no necesariamente súper elegante, sencillamente un khaki, un apolo, bien arregladita, así, normal, es con eso, ¿verdad? O sea, pero que se note que hay un arreglo personal para presentar la parte de, de, de Oriflame y donde vaya a ser la reunión, pues, que sea un, un ambiente, eh, que se pueda prestar, ¿no? Para compartir la oportunidad. Tenemos nuestras herramientas, este, te, vaya, necesitas pedir catálogos, ¿no? Por supuesto, para tener, para, para mostrarlo a mayor cantidad de catálogos, pues, obviamente que mayor cliente vamos a, a, a poder tener. Tenemos, podemos estar hablando de los, de los nuevos productos, ¿no? Las, las ofertas que tenemos, alguna historia, algún testimonio, enfócate en los, en los, ahora sí que en las ofertas principales del catálogo, siempre trae varias ofertas que son las más, las más atractivas, ¿no? Tenemos también ofertas de semana dos, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ir enganchando a nuestros clientes. Ahora sí, tienes clientes que ya sabes que les gusta el Novage, que les gusta cierto producto, regálales una llamada cuando vengan oferta, ¿no? Que se vea ese servicio al cliente y como te comenté, es, vaya, si tú quieres realmente tener una buena cartera de clientes, pues, pide al menos tus 10 catálogos porque van a, al menos esos 10 catálogos, 30, 40 personas lo ven y puede, al menos 20 van a poder ser tus nuevos clientes, ¿no? Entonces, si de esa, de esos clientes, vaya, van más adelante, pues, se van a animar, ¿no? A ser tus socios. Durante nuestro catálogo, ves que lo tenemos dividido, en 3 semanas, pues, hay ciertas actividades que hay que estar cuidando, ¿no? Como en la primera semana, es importante que visitemos a nuestros clientes, entreguemos el producto que tal vez te acaba de llegar, les muestres lo nuevo que viene, ¿no? Y agendes, nos puedes invitar al lanzamiento. En la segunda semana, tal vez ya estás trabajando con los referidos que alguno de tus clientes te dio, ¿no? Estás levantando el pedido. Tú sigues siempre pidiendo nuevas referencias, realizas tu pedido y ya vas trabajando con el tercer catálogo, con el siguiente catálogo en la semana 3, ¿no? Yo ya estoy entregando un nuevo catálogo. Podemos invitarlos a que asistan a nuestros eventos. Si te llega la Opportunity Box, bueno, pues, ya vas a tener los nuevos productos. Y de ahí, pues, vas a poder tener más referencia. Así que la clave de todo está en el seguimiento, en el que, oye, cuando entregas un producto, oye, cómo te llegó el producto, cuéntame cómo te fue, que te cuente su experiencia. Siempre es bastante reconfortarte estar escuchando las historias de un cliente contento. Así que anímalo siempre a compartir, ¿no? Sea socio o no sea socio, anímalo siempre a compartir porque nunca sabes a quién va a llegar esa invitación, ¿no? Y una de las reglas exitosas que nos comparten los, ahora sí que los líderes que más éxito han alcanzado es, vaya, simple, ¿no? Es hablar con 3 personas nuevas todos los días, ¿no? Es conoce gente nueva todos los días con el fin de conocer personas nuevas. Sea amigable, sí, sonríe más, habla más, tal vez solamente hay que estar un poquito más alertas. A veces andamos a la carrera y no nos damos cuenta que ni sonreímos, ¿no? O sea, cuando alguien más lo puede estar necesitando, siéntete súper orgulloso del catálogo. Nosotros somos los primeros felices y con la, con la marca, ¿no? O sea, debemos de sentirnos muy, muy contentas. Nunca hablen más de la, de otra empresa, nunca. Cada quien tiene sus preferencias. Si a alguien más le gusta la otra marca, ay, qué bueno, me da mucho gusto. Yo me inclino por Oriflame, por esto y esto y esto y esto que te compartí ahorita, pero hasta ahí, ¿no? O sea, deja que cada quien decida, este, porque pues vaya, así que para todos, ¿no? Tú compartes lo que es tu propia experiencia, ¿no? Y, y, y sé consistente, ¿no? La parte de, si ya tienes un cliente que se empiece a interesar, pues, que, que por ti no quede, ¿no? Nosotros darle el seguimiento que, que necesita. Sí, la próxima semana vamos a ver la parte de, de lo que es el curso 2, ¿no? Para poder ahora sí que aprender cómo vamos a, a poder ganar dinero. Así que, bueno, ya te, ya te estaré mandando la, la invitación. Esto fue todo acerca de, de la parte de, de nuestros productos. No sé si, si alguien tenga alguna duda, algún comentario.